En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibirá 150 millones de pesos de la federación. Una parte se destinará a subsanar el déficit financiero y otra a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. Así lo informó el rector Salvador Jara. Se aprobaron los dos convenios que habíamos anunciado con anticipación. Los dos son por un total de un poco más de 150 millones de pesos. Uno es para ayudarnos a salvar las deudas de 2012. El rector indicó que los recursos vienen etiquetados por la federación, por lo que solo se pueden invertir en esas áreas. Parte de ese dinero, aproximadamente el 50%, es para los pasivos que les dicen los contadores de 2012. Y el otro, que ya habíamos también anunciado, es para la ampliación y diversificación de la oferta educativa. El rector Nicolaita indicó que en tres meses la Universidad Michoacana podrá hacer uso de dichos recursos. 75 millones serán para el saneamiento financiero, mientras que el resto se destinará a la diversificación y ampliación de la oferta educativa. Para Quasar TV, Dulce Arriaga.